Buenos días a todos. En primer lugar agradeceros la asistencia a la presentación de Felipe Chagartelli. También quiero agradecer a Matías, en el común, que siga colaborando con nosotros. Desde el inicio lleva con nosotros, yo creo que es el tercer patrocinador que arrancó con UCAM. Y para nosotros ha sido siempre muy importante que esté con nosotros. En momentos complicados, en momentos buenos. O sea que darle las gracias a Matías y que podamos estar muchísimo tiempo juntos. Muchas gracias. Bueno, como ha comentado Quique, venimos a la presentación de Felipe Chagartelli. Jugador del Sevilla B, lateral izquierdo. Un jugador que a pesar de su edad ya ha jugado en segunda división con el Sevilla, en segunda división B. Tiene partidos en la categoría. Yo creo que a pesar de su edad nos va a dar muchísima experiencia en ese lateral izquierdo. Y nos va a dar muchísima competitividad. Y nos va a ayudar a tener una defensa que es lo que nos proponemos del inicio, empezar la casa como hemos hecho por abajo. Y yo creo que es una incorporación la que nos va a ayudar muchísimo a poder conseguir los objetivos juntos. Muchas gracias por estar con nosotros y les deseamos mucha igual suerte. Hola Felipe. Ramón de la Televisión Autonómica, de la 7. ¿Cómo ha sido tu llegada y tu aterrización aquí en Murcia? Pues yo terminaba con todo en Sevilla. Contaba con varias ofertas, pero a mí la de Luka me interesaba mucho porque mostraron mucho interés en mí. Y el proyecto me ilusionaba bastante y fue lo que me hizo encantarme porque estén aquí. ¿Cómo han sido estos primeros días, estas primeras sesiones de entrenamiento con el grupo, con los compañeros, con el míster? La verdad es que todo ha ido muy bien, todo ha ido muy rotado. La gente tiene muchas ganas, estamos entrenando con muchas ganas. Y tenemos ganas ya de que nos establezcan un protocolo y que nos digan que podemos empezar ya. Y los compañeros y demás, todo de lujo. Me han recibido muy bien, estoy encantado con todo lo que me han puesto por delante. ¿Cómo estáis viviendo vosotros toda la incertidumbre que hay con respecto al comienzo de la competición? Nosotros no intentamos evadir todo eso. Es verdad que estamos desarrollando nuestra alejía del protocolo, como ya te he dicho, para que nos den la orden de empezar. Pero a partir de eso nosotros seguimos entrenando y trabajando como si la liga empezara la fecha que he marcado. Queda 26, 27 de septiembre. ¿Cuando veis, por ejemplo, que salen positivos en muchos equipos de fútbol, en segunda, en primera, como estamos viendo ahora, os da un poco de miedo, un poco de respeto? La verdad es que esta situación no era para todos. Tenemos que llevarme a cabo, pero son cosas que pasan, nos puede pasar cualquiera. Sea en el fútbol, sea en la vida normal. Es algo que tenemos que aprender a cumplir y yo creo que no hay que tenerle miedo. Que esto, si pasa, pues para que tome las medidas que sean necesarias y ya está. Me quedo en el momento. Alejandro, Poblar Televisión. ¿Cómo te definirías tú como jugador? ¿Qué crees que puedes aportar al equipo esta temporada? Pues yo me quedo conozco, a pesar de mi edad, me considero un jugador con experiencia, digamos, en la categoría, que en defensa puede aportar mucho al equipo y en ataque también cuando se ha jugado con criterio. Y nada, lo que quiera aportar lo máximo de mí es que podamos cumplir todos los equipos. Antonio Gomariz, Zonda Regional de Murcia. Quería preguntarte, Felipe, por si ha charlado con Salmerón, no sé si te ha comentado lo que espera a ti esta temporada, el rol que piensa, por lo menos de inicio, que va a tener la plantilla. Hombre, de eso no se sabe nada. Es verdad que venía aquí a Betoné, me comentó que tenía mucho interés de que viniera y demás. Y más allá de ahí, nada, me dijo que iba a tener una competencia igual que todo el mundo y que aquí no había nada seguro, que tendría que jugar con mi compañero y nada, que al final el que dé el mejor rendimiento será el que iba a jugar. ¿Qué supone para tu carrera llegar a Luka? Pues la verdad que estoy muy ilusionado por el año que nos espera por delante. Aunque sea esta situación nueva, yo creo que nosotros queremos aspirar a lo máximo, queremos estar ahí arriba y como mínimo nos queremos meter, digamos, en la pro. Y a partir de ahí, pues, todo lo que venga sea bueno.